Música Hermano Puertas, ¿cuál es su opinión al respecto de las vacunas contra el virus chino? Una necesidad. La Biblia dice que los ojos de Jehová se velan por la ciencia. Si tú vas a sacarte una muela, nunca vas a ser como en el tiempo antiguo, que agarraban un hueso y se daban con una piedra y se volaban la encía de arriba o la de abajo. Los ojos de Jehová velan por la ciencia. La vacuna es parte de la ciencia que Dios ha dejado en la tierra.